No me puedo acostumbrar A estar sin ti Una triste sensación Ha quedado en mí Con tu adiós me partes En mil pedazos de mi corazón Porque te amo al fin Y a pesar de todo Vivirás en mí Mi alma vacía Hoy reclama tu regreso Mi alma vacía Necesita de tus besos Necesita tu ternura Necesita tus palabras Necesita tu calor Sabes, desde el día en que te fuiste Mi alma quedó vacía Pero mi corazón Aún vive con la esperanza de que algún día mi Dios eterno me lleve contigo Para estar juntos y seguirte queriendo Porque sabes, me haces tanta falta No me puedo acostumbrar A estar sin ti Una triste sensación Una triste sensación Ha quedado en mí Cuanto a Dios me partes En mil pedazos mi corazón No puedo comprender No puedo comprender Porque el destino cruel Él me separó Me separó de ti Mi alma vacía Hoy reclama tu regreso Mi alma vacía Hoy reclama tu regreso Mi alma vacía De tus tiernas De tus tiernas Travesuras Necesita tus palabras Necesita tus palabras Necesita tu calor Me separó El amor El amor El amor Hoy reclama tu regreso